No, yo creo, lo importante ahora es que los jugadores jueguen en sus clubes, que tengan un último mes importante, relevante, trascendente, haciéndolo bien en sus clubes, que jueguen sobre todas las cosas, que tengan continuidad, por eso te hablaba antes de no cuidarte, vos no te podés cuidar a tan pocos días del mundial, vos al revés, tenés que jugar, tenés que estar fino, tenés que estar con buen timing, con buena distancia, tenés que jugar. Yo creo que la preocupación puede tenerla a aquellos futbolistas que no jueguen en este tiempo de acá al mundial, porque le puede generar dudas a los técnicos, pongo a uno que juega todos los días o pongo a uno que no juega nunca. Fíjate que Paredes deja el paralizo en Germán y se va a la Juventus a ganar menos plata porque no jugaba nunca, y Scaloni le dijo, estoy preocupado porque no jugás nunca. Esto también habla de las ganas que tenía Paredes de jugar con la selección argentina, porque dejó el 40% del salario para irse a la Juventus. Pero tenés que jugar, tenés que jugar, y creo que eso es lo importante. Después cuando los equipos se juntan, algunos un poco antes, otros un poco después, creo que la mayoría van a estar entre dos y tres semanas antes. El que le está pasando mal es Ecuador, porque está luchando mucho Gustavo Alfalo para que se los den una semana antes, pero ahí está el trabajo, y ese trabajo sí es ponerlos bien, ponerlos a punto y no exigir los demás. Cuentan los futbolistas argentinos que el error del 2002, Pablo, es que cuando Bielsa los juntó, los fundió. Eso es lo que cuentan los jugadores, que cuando se juntaron, los fundieron Bielsa y el preparador físico. Lo hicieron trabajar tanto, una vez que los tuvieron a todos juntos, que llegaron molidos al Mundial. Eso es lo que te cuentan por todos adentro. Entonces creo que hay que manejar muy bien las cargas, imaginar muy bien el tramo final una vez que los tenés a todos los jugadores. Pero ellos tienen que preocuparse por jugar y por el trabajo invisible, ¿no? Descansar, comer bien, alimentarse, no estar de juego, dormir con los boliches. Por lo menos ahora, de ahora al Mundial, le pongan lo que quieran.